Bueno, para algunos diarios, esta fue la nota principal. El día de hoy, el heraldo pone, minine, debut y despedida, también celebrando, ¿no? Y milenio, rompen ex consejeros con Vapor México ante imposición del método. ¿Por qué tomaron la decisión Leonardo Valdés, ex presidente del IFE, y quien, hasta donde entendimos, precediría este Consejo Electoral Ciudadano, ¿por qué tomaron así la decisión ayer? Y eso significa que se alejan completamente del frente cívico de todo este proyecto opositor. Buen día, Leonardo. ¿Por qué tomaron la decisión? Buenos días a ti, a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy fácil de explicar la decisión colegiada que tomamos. Nosotros fuimos invitados, no por los partidos políticos, sino por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, y destacadamente por el Frente Cívico Nacional. Por eso es al Frente Cívico al que le dirigimos el documento que vimos a conocer el día de ayer. Fimos invitados a realizar una primaria ciudadana para elegir un aspirante que en su momento fuera considerado precandidato por los partidos políticos, en un momento en el que los partidos políticos estaban en una posición en la que decían que ellos iban a aplicar sus estatutos y a respetar la ley para hacer sus pre-campañas en la tercera semana de noviembre, y de acuerdo con sus estatutos serían sus militantes, los miembros de los partidos los que tomarían parte de ese proceso. Durante estas tres semanas, a partir de que se anunció la creación de este mal llamado miniline, Consejo Electoral Ciudadano, y los partidos políticos cambiaron de posición. Las negociaciones entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil avanzaron y se llegó a algo que no se había presentado nunca en la historia de México, y es que los partidos se abren a la participación ciudadana para la selección de quién será en un primer momento el constructor, el impulsor de un frente partidario, de un frente amplio, una figura que está contemplada en la legislación, y posteriormente cuando empiecen las pre-campañas podrá ser la o el precandidato a la candidatura a la presidencia de la República. Este cambio es importante, pero agota el camino que nosotros estábamos transitando. Te lo pongo en términos gráficos para que tu audiencia lo pueda visualizar. Nosotros íbamos por un camino estrecho, una brecha, sin oza, con muchos problemas, muchos dilemas, pero que terminaría en la tercera semana de noviembre, cuando empezaba en el aspre campana. Sí, sí, sí. Y ahí el blindaje era que no era un acto partidario, sino que era un evento estrictamente ciudadano, por lo cual no se violaba la legislación electoral. Por las negociaciones, en lugar de ese camino estrecho, vecinal, suizimoso, de terracería, se abrió una supercarretera, una supercarretera de varios carriles, en la que participan las organizaciones de la sociedad civil y también participan los partidos políticos. Pero además es una supercarretera de alta velocidad, porque el resultado tiene que estar resuelto en la primera semana de septiembre. De tal suerte que es un proyecto distinto. Yo me permito calificarlo cualitativamente superior al que nosotros estábamos llamados a impulsar. Y, bueno, al haberse agotado la alternativa en la que estábamos participando, nos pareció que lo congruente era agradecer al Centro Cívico Nacional su invitación, celebrar que avanzaron en las negociaciones para abrir una alternativa mejor y pues dar por concluida nuestra responsabilidad colectiva. Y ya se van, ya se van. Sí, no, ya nos fuimos desde ayer. Ya se fueron. Porque ahora tenemos entendido que se va a crear otro consejo, otro órgano parecido, pero ahí ya no vas a participar. Bueno, lo que se va a crear, y lo anunciaron el club, es una comisión organizadora que va a estar constituida por seis representantes de los partidos, dos por cada partido. Entiendo, por lo que yo escuché, que esos representantes serán uno, el director jurídico de cada partido para cuidar que no se viole la legislación, y otro, el experto, el encargado de elecciones, que son las personas que se evitan a organizar los procedimientos. Dos por el PAN, dos por el PRI, dos por el PRD. Efectivamente, serán seis, y habrá siete ciudadanos. Siete ciudadanos que, se acordó, sean personas con experiencia electoral y que tengan capacidad de trabajo conjunto con los partidos políticos para construir el método, porque en la carta previa de la senadora Telles hay cincuenta dudas, son, de alguna manera, dilemas que tendrá que ir resolviendo esa comisión organizadora. Supongo que ese listado de dilemas, de preguntas, se lo dictó mi buen amigo, su coordinador de campaña, que es colaborador tuyo, Roberto Gil, a quien conozco muy bien, él era representante del PAN, al que yo presidí, y después fue coordinador de campaña de José Gina en la elección de dos mil doce. Perdón, pero participarías tú, te han invitado a formar parte, a ser uno de los siete. Me preguntó el Frente Cívico si yo estaría dispuesto. ¿Y estás dispuesto? Creo que nos preguntó a varios. ¿Y en tu caso? Yo, en mi caso, con mucho pesar, Ciro, les tuve que decir que no. Ya les dijiste que no. Sí, voy a explicar las razones. Ayer mismo me dije que no. Voy a explicar las razones. Yo soy un profesor universitario, de tiempo completo, de la Universidad, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, y tengo compromisos académicos que cumplir. En el proyecto original que terminaba hasta noviembre, yo percibía que no tendría que dedicarle a ese proyecto tiempo completo, que podría en mis ratos, además de mi jornada laboral, dedicarme a impulsar y a coordinar los trabajos de ese consejo, pero en el procedimiento que se ha decidido, que es de alta velocidad y que tiene que estar listo para septiembre, pues se requiere dedicación. No vas a participar por falta de tiempo, por falta de tiempo. Así lo podemos decir. Yo no estoy en posibilidad de dedicar tiempo completo porque tengo responsabilidades académicas, laborales, que tengo que cumplir, pero celebro el procedimiento. Creo que fue el mejor acuerdo que pudieron llegar los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, Leonardo Valdés. Muchas gracias. Gracias a ti, Ciro. Gracias. Buen día. Claro, ¿no? Clarito, Ciro. Es cualitativamente superior el nuevo método que plantea el Frente. No percibo esa, dejo de fracaso en la dilución de este consejo. No lo percibo. Pausa, volvemos.